Hoy, 28 de septiembre, es una fecha importante para todos nosotros los hondureños. ¿Y por qué es una fecha importante? Ah, muy bien, porque un día como hoy, en el año de 1821, llegaron a Honduras los pliegos de independencia. ¿Y qué son esos pliegos? Esos pliegos son documentos que contenían el acta de independencia. ¿Y por qué es tan importante el acta de independencia para nosotros? Ah, muy bien, porque nos liberaban de la colonia española. Honduras, junto a otras repúblicas como Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, también lograron esa independencia. Fue el 15 de septiembre de ese mismo año que se escuchó el grito de independencia, pero fue hasta el 28 que llegaron esos documentos. Dentro de los pliegos se encontraba un documento como este, que era la famosa acta de independencia. La redactó José Cecilio del Valle y la firmó Dionisio Herrera, ambos nacidos en nuestra amada República de Honduras. Estos pliegos llegaron inicialmente a la ciudad de Gracia, por la cercanía con Guatemala, y seguidamente fueron enviados a Comayagua y luego a la ciudad de Telucigalpa. En ese entonces, Comayagua era la capital de Honduras. Hoy sabemos que la capital de Honduras es Telucigalpa. Les invito, niños, a que vean una presentación que amplía un poco más sobre la llegada de los pliegos de independencia. Así que, vamos a verla. Llegada de los pliegos de independencia. Un día como hoy, 28 de septiembre en el año de 1821, llegaron oficialmente los pliegos de independencia a Honduras. Los pliegos de independencia son los documentos constitutivos del Acta de Independencia y manifiestos enviados. Esta fue redactada por José Cecilio del Valle, quien nació el 22 de noviembre de 1772 y fue firmada por don Dionisio Herrera. Esta acta viajaron desde Guatemala, a Lomo de Caballo y Carrosa, ya que eran los únicos transportes disponibles para la época. Cuenta la historia que por la cercanía con Guatemala, estos documentos llegaron inicialmente a la ciudad de Gracia, luego fueron enviados a Comayagua y posteriormente a la ciudad de Tegucigalpa. Es desde entonces que en nuestro país se realizan actos conmemorativos a la llegada de los pliegos, como desfiles, actos cívicos y otras actividades relevantes. La independencia absoluta es nuestro primer derecho y el fundamento de los demás. José Cecilio del Valle La llegada de los pliegos hizo de Honduras una patria libre, soberana e independiente.